Arranca el día con el noticiero de negocios más innovador y veraz del país. Ecos Today. Ecos. 30 años creando negocios con propósito. Presentado por Banco del Austro. Creciendo contigo. A Exbalistik. Nuestra misión es salvar vidas. Por Humana. Y por Seguros Unidos. Unidos es más seguro. Hoy es jueves 16 de mayo. El acuerdo comercial con Canadá avanza. La primera ronda de negociaciones para llegar a un convenio culminó la semana pasada. En esta primera instancia se intercambiaron propuestas bilaterales para 20 disciplinas que serán parte del acuerdo. Se trataron temas como acceso a mercados, reglas de origen, medidas sanitarias, servicios financieros y más. Mentoring GD es un programa de Grupo Difare y tiene como objetivo luchar contra la discriminación de niñas, adolescentes y mujeres. En conjunto con Plan Internacional, aportan al ODS-5, que busca lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres. Para eso organizan charlas enfocadas en las brechas de la desigualdad, para acercar y familiarizar a las mujeres con el dominio de herramientas para uso profesional y personal. Un reporte de la Comisión Europea y Joint Research Center marcó el índice de riesgo de inundaciones en Latinoamérica. Tras un análisis de varios factores, se determinó que Brasil tiene un índice de riesgo de 8,1, México de 7,2 y Colombia de 6,8. El índice de riesgo de inundaciones en Ecuador fue de 6,7, entre los más altos de la región. Se acerca Ecos Violeta Summit, el evento más importante de igualdad de género del país. Este año tendrá a Juliana Barreto, inversionista y Shark Tank Colombia, como parte del jurado del Pitch Competition y más. No te pierdas de este espacio en el que juntos trabajamos por marcar la cancha de la igualdad de género. El 29 de mayo en el Suiz Hotel en Quito. Regístrate ya sin costo en el link de la descripción del video. El precio del petróleo llegó el 7 de mayo a su punto más bajo en los últimos dos meses, con un precio por barril WTI de hasta 78 dólares, a pesar del aumento en la tensión en Oriente Próximo por los conflictos de la zona. La prima de riesgo geopolítica parece haberse desinflado, debido a que el mercado se ha abastecido lo suficiente de este producto, lo que impacta en el precio. Gracias por acompañarnos. Síguenos en nuestras redes sociales como Revista Ecos y disfruta de más contenido.